Navid Garza Ávila, o Elías Garza García, mejor conocido como el M19, operador del Cártel del Golfo, fue detenido por elementos de la Policía Federal, y militares en Naucalpan. El detenido de 28 años, apodado también el Diablo, es identificado como uno de los principales colaboradores de Juan Manuel Lozano Salinas, alias, el Comandante Toro, quien es jefe del Cártel del Golfo. El Diablo, ordenaba ejecuciones en Reynosa, Ciudad Mier, y Río Bravo en Tamaulipas, además de vender, distribuir y enviar drogas hacia los Estados Unidos. La detención se concretó, cuando Garza se dirigía a la Ciudad de México para practicarse una cirugía plástica, con objetivo de no ser reconocido por la autoridades. Garza iba acompañado por otras tres personas, a quienes se les aseguró, un arma AR-15, 30 cartuchos útiles, un kilo de cristal, 10 kilos de marihuana, un vehículo, y un equipo de telefonía celular. Los detenidos y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes, y determinará su situación jurídica.